Dios les bendiga en esta preciosa tarde, qué bendición que usted nos acompaña una vez más en su programa en las manos del alfarero. Saludamos a toda la gente linda que a través de Facebook nos está acompañando. Si usted todavía no nos sigue, hágalo por el Centro de Avivamiento Casa de Dios para las Naciones y también le informo que en el canal de YouTube estamos como Casa de Dios para las Naciones. Suscríbase, active la campanita y sea parte de este movimiento sobrenatural que está aconteciendo en casita. Hoy estoy muy contenta porque tengo dos invitados que de verdad van a administrar nuestra vida de una manera sobrenatural. El testimonio de cada uno de ellos va a impactarte, así es de que no te muevas de donde estás porque está Carla Zamora conmigo, a la cual le agradezco que esté aquí y cuente un poco de lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Y está también mi hermano Julio Acosta que también pues se ha dedicado verdad al servicio de Dios en casita y se ha tomado el tiempo de venir a contar las maravillas que desde un principio Dios ha hecho en él. Pero no quiero empezar sin antes leer una porción de la Biblia y esto se encuentra en Jeremías 1.15 y la palabra de Dios dice así en el nombre poderoso de Jesús. Antes que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que vamos a escuchar en esta preciosa tarde va muy acorde con lo que acabo de leer y es que mis hermanos aquí presentes fueron marcados por Dios aunque ellos no lo sabían. Y vamos a empezar con Carlita Zamora porque ella me cuenta que es de Honduras y que se vino para Estados Unidos. Platícamelo todo. Bueno es una aventura podríamos decir. Salí de los desde Honduras a los 18 años. Crecí en una familia muy pobre Margarita. Había mucha pobreza, muchos problemas familiares, muchas cosas. Me acuerdo que éramos muy humillados y muy maltratados y siempre como que la gente nos trataba a mí y a mis hermanos como de menos en el lugar donde vivíamos y muchas cosas aún incluso la familia por parte de mi papá. Entonces yo fui creciendo con mucho rencor, mucho resentimiento en mi corazón y desde los 12 años yo salí del pueblo de donde yo soy. Pero cuando yo cumplo 18 años, mi hermana llevaba dos años aquí en Estados Unidos y yo dije, mi hermana llama y dice si alguno de mis hermanos varones quiere venirse. Pero ellos tomaron la decisión que ninguno quiso. Dijo, no, yo no voy. Y yo dije, pues yo me voy. Así tomé la decisión de decirles, yo me voy. Pero yo tenía unos planes en Honduras. Yo ya había hecho examen para la universidad, me acababa de graduar. Yo tenía unos planes. Tenía planes de superarme allá, de sacar a mi mamá adelante, de ayudarla y todo. Pero a mí se me da la oportunidad de venir a Estados Unidos. Yo dije, es mejor el sueño americano, trabajar, ganar dólares. Pero yo venía con una idea muy equivocada, lamentablemente, Margarita. Yo venía con una idea de hacer dinero, irme. Y así como a mí me habían humillado, yo humillado. Esa era mi mentalidad. Yo decía, cuando yo me vaya a Estados Unidos, yo me voy a vengar de cada persona que a mí me humilló. Cada persona que maltrató a mi mamá, cada persona que nos avergonzó a nosotros. Porque a mí me tocó ver cosas donde nos humillaban por la nada. Porque nosotros en muchas ocasiones caminábamos, no teníamos para comprar zapatos, no teníamos para comprar ropa, nunca no se les daban un cumpleaños como a todos los demás. Entonces, como que la gente se aprovecha de ese tipo de cosas para siempre estar molestando o estar, como decimos nosotros, allá encima de los demás. Entonces, nosotros éramos parte de eso. Y yo dije, yo voy a ir a Estados Unidos y yo voy a hacer dinero y yo voy a venir. Y tenía una actitud yo muy, muy como de llegar a un gran como con dinero y humillar a la gente que me dio humillado. Pero en el camino para acá, Margarita, pasa algo en mi vida donde Dios transformó todo. Y cambió los planes de Carlita Zamora. Vamos a seguir con ella. Pero mi hermano Julio Acosta pasó algo similar en cuestión de todo ese dolor desde niñez, que luego te llevan a una vida que tú no entiendes, pero es una vida delictiva. Mi hermano es de Colombia. Cuéntame. Amén, mi hermano. Yo crecí en Colombia en la época donde el narcotráfico y la violencia fueron los años más duros en Colombia. Y yo recuerdo que, al igual que Carla, fue una niñez muy difícil. Había, no habían tantas carencias, pero había un odio marcado en la casa de mi abuelo hacia mí. Y ese odio era por mi papá. Porque mi papá cayó en la cárcel y le dieron 20 años. Entonces, el problema que había entre mi papá y mi abuelo por mi mamá, porque él se la robó y luego cayó preso, cometió un error y cayó preso mil años. Entonces, mi abuelo recalcaba ese error, lo recalcaba bien, porque decía que yo era el más parecido. Éramos tres hermanos, pero yo era el que más... Se parecía a su papá. Había momentos, y yo me sentía como, yo no entendía, porque había momentos en que él jugaba conmigo, jugábamos pelota, pero de un momento a otro... Cambiaba. Se enojaba, se enojaba. Y cuando fui creciendo, el odio se hizo mal palpable. Ya, mientras que estudiábamos de lunes a viernes, pero mientras que mis hermanos y mis tíos podían dormir hasta las nueve de la mañana, el día sábado y el día domingo, yo tenía que levantarme a las cuatro de la mañana. Y tener un canasto grande y ir a comprar, porque ya teníamos una tienda pequeña, a traer todo el pan y todo. Wow. Tenía que subir un bus. No podía dormir hasta tarde. No podía llegar a la casa antes de las seis de la tarde, de las siete de la noche, porque me cerraba la puerta. Entonces, todo esto me llevó a yo coger la calle. Sí. Y yo cogí la calle, y cogí la calle, y el odio de él empezó a crecer, hasta que un día yo no aguanté más, yo dije, yo no puedo vivir así. Siempre me acuerdo que yo me acostaba a dormir en el antejardín afuera en la calle, y en la madrugada sí era mucho frío, y yo lloraba ahí en un rincón, y yo le decía, y yo mira, yo le preguntaba a Dios, ¿pero por qué me tengo que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo vivo así? Y eso llevó a que creciera un odio en mi corazón. Y mis tíos, mis tíos a mí me maltrataban mucho, me humillaban mucho. Entonces yo empecé a crecer con ese resentimiento de venganza que dice Carmen. ¿Estamos hablando de un niño de 12 años? Eso empezó más o menos como desde los 10 años así para reír. Y me acuerdo otro que antes de que mi mamá partiera, mi mamá tenía, primero tuvo otro señor que vivía con ella. Y este señor una vez, me acuerdo que yo dejé caer algo, no me acuerdo qué era, pero me metió al baño, abrió la llave, cogió un palo y me dio con ese palo, y me dio con ese palo, y yo me acuerdo que él me sacó moretones y se me hinchó, por todo el lado yo tenía, estaba hinchado. Entonces eso me tomó más el odio hacia él. Yo decía, yo juraba que yo lo iba a matar, yo comenzaba, todos esos pensamientos se empezaron a venir por todo eso. Pero no entendía por qué, porque yo veía a mis primos, porque nosotros vivíamos en la casa todo, vivíamos, éramos casi nueve niños, pero el que llevaba todo el bulto era yo. Y como me trataban tan mal, entonces a mí no me importaba, entonces yo empecé a hacer algo malo desde pequeño. Sí. Empecé a robar en la tienda, me levantaba en la madrugada, como no me van de comer, me levantaba la madrugada y me comía el pan, me comía el milo, las cosas, me las comía a la madrugada escondida, porque me acostaba con hambre. Y al otro día, pues, yo ya sabía que me iban a pegar. Y ya estaba listo. Qué dolor más grande cuando se es un niño. Cuántas personas están pasando por una necesidad así hoy. Pero siempre hay algo que uno le ve una salida, y aparentemente la salida de Carlita fue venirse a Estados Unidos, como bien lo decía ella. Pero Dios truncó sus planes. Y lo digo Dios porque hoy por hoy está aquí. Pero en ese momento ella no lo entendía. Fue privada de su libertad y casi por un año estuviste sin que tu familia supiera de ti, sin que tú supieras nada de tu familia. Y fue realmente un martirio. Claro que sí, Margarita. Para mí fue como que mis sueños. Salí de allá con una maleta llena de sueños. Pero cuando pasó esto, como que mis sueños se tiraron a la basura. A ese punto llegué a decir, ya no tengo sueños, no tengo para qué seguir más. Fue algo que pasó cuando yo venía para acá. Me tomaron los de la banda que le llaman los Zetas. Entonces eso fue desde Guatemala. Entrando en Guatemala, ahí me agarraron un grupo, luego me fueron pasando, me pasaron para México. Y ahí en México me tuvieron por nueve meses. Entonces para mí fue como, yo dije Dios mío, pero nunca había salido de mi casa. Acababa de cumplir 18 años, venía con sueños, venía con ganas de superarme. Con el sueño americano, como todos venimos. Entonces para mí, cuando yo miré y viví todo eso, yo dije Dios mío, pero por qué yo salí de mi casa, para qué yo salí, por qué yo me vine. Me tocó vivir, ver, Margarita, cosas que yo nunca las he hablado. Entonces me tocaron ver torturas, me tocaron ver cómo muchachas eran maltratadas por los jefes de ahí. Entonces, y yo tenía que quedarme callada, aunque yo quisiera ayudar. Me tocó ver injusticias, que aunque yo quería hacer algo para ayudar, yo estaba en la misma condición. Entonces, eso pasó cuando yo venía para acá. Me tuvieron ahí nueve meses. Para mí fue algo que yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Yo me enojé hasta con Dios, para ser honesta. Me enojé con mi familia, me enojé con mi hermana. Salí de ahí enojada. Y mi resentimiento que yo traía de atrás creció. Claro. Porque yo dije, bueno, solo a mí me pasan estas cosas. Solo a mí me pasan este tipo de cosas. Porque vengo, salgo para quererme superar y me pasa esto. Entonces digo, no, yo nací para esto, ¿o qué? Yo pensaba eso. Yo decía, bueno, yo estoy marcada para solo lo malo, yo estoy marcada solo para hacer esto. O qué es lo que pasa conmigo. Porque yo dije, Señor, es que solo a mí me pasa esto. Entonces yo me enojé, Margarita, con Dios. Me enojé con mi familia. Y fue algo, una etapa para mí muy difícil. Que al principio yo decía, si yo tuviera una máquina para devolver el tiempo, yo la devolvería y no saldría nunca de mi país. Para no pasar lo que yo pasé, para no pasar por esa situación. Fueron nueve meses esperando que mi hermana mandara el dinero. Entonces para mí creció más el como decir, ¿para qué tú me sacaste de mi casa si tú me ibas a dejar tirada acá? Entonces yo decía, nunca lo hubieras hecho. Entonces a mí me decían, si tu hermana o tu familia no manda el dinero, tú no vas a salir de aquí. Entonces yo llamaba a mi hermana, yo le decía, manda el dinero, qué es lo que está pasando. Mi hermana me decía, es que yo ya mandé el dinero. Yo no sé por qué no te vienen. Ellos le decían a mi hermana que yo no me venía porque yo estaba casada ahí. Entonces para mí fue como muy frustrante porque hubo mi familia, incluyendo mi papá en ese tiempo, me llamaba para insultarme. Me llamaba para decirme, es que usted mire lo que hizo, cómo salió de acá, para irse a quedar en México, para irse a casar allá. Y yo decía, Dios mío, si supieran lo que yo estoy viviendo, pasando, ¿por qué me llaman para decirme algo que no saben? Entonces se dieron esos comentarios de que yo era mentira, que estaba ahí porque no me dejaban venir, que era porque yo quería estar ahí. Y tú te endurecías más, obviamente. Claro que sí. Y eso de que mandar dinero y todo, pues todo el mundo sabe, bueno, en México le llamamos el coyote, ¿verdad? Se le paga a una persona por trasladar a la otra, pero en este caso tú fuiste privada de tu libertad, no te dejaban salir, aunque tu hermana sí mandaba el dinero, a ti te decían lo contrario. Y de alguna manera todo este dolor te convenció, entre comillas, quedarte ahí. Porque ya no hiciste como mal la lucha porque también no te soltaban. No, porque ellos dijeron, no te vas mientras tu hermana no mande dinero. Entonces hubo un tiempo que me permitían hablar con mi hermana y mi familia. Pero cuando yo ya insistía, insistía en que mandaran, en que yo no estaba ahí porque yo quería, en que no esto, entonces ellos cortaron todo eso. Ahí fue donde empezaron a privarme de no llamar a mi hermana, que si mi hermana me llamaba, le dieron otro número. No se comunicaba directamente conmigo, sino con otra persona. Entonces nunca se podía comunicar conmigo. Si mi familia de Honduras llamaba, no era conmigo que hablaban, sino con otra persona. Entonces llegó el punto, Margarita, en que yo dije, ok, entonces no necesito de mi hermana, no necesito de mi familia, voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de este lugar. Entonces yo llegué a ese punto a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para yo ganarme el viaje? Porque ellos me dijeron, si tú trabajas, si tú te ganas el viaje, nosotros te mandamos cuando nosotros consideremos que ya tú te ganaste el viaje, que ya tú te trabajaste lo suficiente para poderte ir. Entonces yo llego al punto de decir, ok, está bien, mi familia, mi hermana me dejó, mi familia piensa que yo estoy aquí porque a mí se me da la gana, entonces está bien, vamos a hacerlo a la manera que ustedes quieran. Y llegó ese momento en que yo dije, ok, vamos a hacerlo. Y yo comienzo a trabajar para ellos de una manera directa con el jefe de ahí. Entonces cosas que no era por mi voluntad, lo recalco porque no fue porque yo quise, fue porque una me obligaron, otra porque no tenía otra opción, me dijeron, si lo haces, te puedes ir. Entonces pues para mí fue fácil decir, ok, yo lo hago. Estaba ahí privada de mi libertad y estaba de una manera que a mí, para mí fue fácil decir, ok, lo tengo que hacer porque no tengo otra opción. Entonces me toca hacer eso, pero en medio de todo eso, Margarita, yo veo la gracia de Dios. Yo veo como Dios pone al jefe de ahí, de una manera que dice a ella nadie la toca. Wow. Ella trabaja directamente para mí, pero nadie más la toca. Nadie más, nadie le hace nada si ella no quiere, nadie está con ella, nada. O sea, para la gloria de Dios puedo decir que no hubo un abuso ahí porque, o sea, en la manera de decir que violencia y todo eso, no. Había una manipulación, sí, porque tenía que hacer cosas que yo no quería, pero tenía que hacerlas. Entonces, para mí fue difícil porque yo vi muchas situaciones. Yo vi mucha situación que a mí me dolía. Claro. Que yo decía, Dios mío, pero si no lo hago, yo estoy en la misma condición, yo no puedo ayudar. Imagínate tener 18, 19 años y ver torturas, ver injusticias, ver que no puedes decir, yo me voy, tengo cómo irme, yo me voy. Estar ahí, nadie te toca, gracias a Dios, incluyendo al jefe, porque él te veía en el fondo de su corazón, me contabas que te veía como una hija. Sí. Pero también no te daba la libertad porque a él le convenía que estuvieras ahí. Y eso, Dios mío, seguimos con ella. Es tremendo. Pero mi hermano también empieza en el mundo del robo más y de los vicios, incluso a llegar a vender droga también. Qué difícil situación para un joven. Sí. Es muy difícil. Todo esto fue a raíz de todo lo que vivía en la casa. Llegó un punto donde ya yo dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí con tanto maltrato? Con mi abuelo, cómo me trata. Mi abuela trataba de que todo se calmara, de ayudarme. Mi tía, mi tía me metía a escondidas y me decía, métase abajo de la cama. Me ponían un colchón pequeño y yo me metía allá. Y yo no sabía cómo mi abuelo llevaba la madrugada con un balde de agua y lo tiraba y me mojaba y me sacaba otra vez para afuera. Entonces yo dije, ¿para qué yo sigo aquí? Entonces yo vivía cerca de una galería en donde yo vivía. Y en esa galería había un cinto que le llamaban el planchón. Y ahí se reunían todas. Yo no sabía. Porque yo salía a caminar y esa madrugada que yo decidí, dije, me voy. Y yo me fui hacia allá. Me fui caminando hacia allá. Cuando yo vi, llegué a ese lugar, yo vi cantidad de niños, jóvenes y adultos. Más de 200, 300 ahí. Y estaban fumando, tomando y eso. Y comencé a ver a amigos míos pequeños de la misma barrio. Me encontré con ellos ahí. Y ahí yo comencé. Comencé allá con ellos a fumar, comencé a fumar. Y abajo habitaban los bares. Habían varios bares. Y en determinado momento cuando iban a se bajaban todos los 300 muchachos a agarrar los borrachos y la gente con los dineros y a reventarles los bolsillos y a robarlos. Entonces yo lo empecé a hacer. Y lo empecé a hacer. Y ahí comencé yo a robar. Comencé a robar para poder pagar un cuarto de hotel. Pero me iba al cuarto de hotel y yo sentía la frialdad, la diferencia. Y el otro día me tenía que levantar y otra vez pensar, ¿y ahora con qué voy a pagar? Y volvía y comenzaba el día. Y así comencé con ellos robando. Primero comencé robando, tomando droga, tomando marihuana. Luego fui conociendo otros amigos. Y ya cuando fue pasando los años, fui creciendo. Ya comencé a andar con gente que eran de oficinas de sicarios, de bandas armadas que robaban bancos. Y ya fui subiendo como de nivel. Pero también vi la gracia de Dios. Porque me pasaba algo muy curioso. Siempre le caía bien al jefe de toros. Wow. Algo en común también. Sí. Siempre. Y eso creaba muchos odios. Sí. Porque para poder llegar a mano derecha o estar ahí, como se dice ella, entre los duros, era muy difícil entrar. Claro. Pero había una gracia y yo tenía el pelo, bueno, todavía lo tengo parado. Pero me molestaban uno y me decían, ay, me echése la mano. Y así. Y yo me enojaba, pero ellos se reían. Pero yo no entiendo, yo ahora lo entiendo que Dios usó eso para darme gracia delante de ellos. Porque ellos se reían conmigo, pero luego me abrazaban, me mandaban a llamar. Y me empezaban a meter en los negocios. Y empezaban a meter acá. Y yo empezaba, yo veía, yo pensaba que yo tenía mucha suerte. Porque yo caminaba en barrios donde todos eran contra todos. Usted no podía caminar en la madrugada, pasar de un barrio a otro porque lo veían y lo mataban. Nadie hacía eso. Y yo caminaba más de 10 barrios en la noche. O en una bicicleta. Y no pasaban. Y yo me hice amigo de todos los líderes, de todos los duros. Todos me conocían. Todos sabían quién era. Tenía un apodo y todos sabían, oh, ahí viene culano de tal. Yo pasaba y ellos estaban armados. Yo era el único que podía pasar. Se quedaban problemas, mataba a uno del otro. Y había gente que quería echarme a la culpa y decía, no, ese es culano de tal, es el único que pasa el atal. Y los mismos géneros me defendían y me decían, no, ese es un hombre serio. Porque eso sí tenía yo. Yo había entendido que la seriedad dentro de ese mundo es muy importante. Y así empecé a escalar, empecé a ver muchas cosas, a muchas balaceras, peleas a cuchillos. Y recuerdo una vez había un parque cerca de donde yo vivía y nos hacíamos ahí con las motos. Éramos como unos más de cincuenta personas. Y había un muchacho en común que era el que nos lideraba en ese momento. Y un día llegaron a matarlo a él. Pero era muy escurridizo. Entonces rodearon todo el barrio. Y yo recuerdo que ese día era, yo mantenía con él. El único que él dejaba que usara la moto o las cosas de él era yo. Mantenía para arriba y para abajo con él. Para arriba y para abajo. Entonces de momento otro a mí me dio hambre. Y él le dije, me dio hambre. Déjame, yo soy cerca de la casa de mi abuela, voy a pedirle algo de comer, a ver si me saca algo de comer. Y él me dijo, no, 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 no. Venga, yo le compro. Porque él mantenía mucho dinero así. Dije, ¿cuánto necesitas? Venga, venga y me da dinero. Y él decía, no, 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 no. A mí se le metió que yo tenía que ir a donde mi abuela. Que yo quería probar la comida de mi abuela. Y yo le dije, no, es que yo quiero probar la comida de mi abuela. No me demoro. Dije, no te vas a demorar. No me vas a dejar solo. Porque yo era muy avispado. Yo cuando... Se fijaba en todo y detectaba. Todos los detalles. Yo podía ver a alguien caminando y yo sabía, este está raro, este viene a hacer algo. Inmediatamente. O cuando había que pelear, yo era uno de los primeros que saltaba adelante en vez de correr, yo salía. Pero muchas veces era por la reacción del susto. En vez de yo correr, me tiraba a que saliera a defender, a sacar el revólver o si era con cuchillo. Entonces, todo eso yo lo veía. Porque la mayoría de gente corría. Entonces, estábamos ahí y me dijo, bueno, no te vas a demorar. Llévate la moto. Y yo dije, no, no, no. Yo voy a ir a pie. Voy a ir caminando un ratito. Solo son dos cuadras. Y yo me fui caminando. Y yo iba caminando. Cuando yo entré a la casa y mi abuela salió bien contenta, me abrazó. Y cuando yo estoy ahí, yo empiezo a ir los balazos. Ta, 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 ta. Pero una balacera como una guerra. Y cuando yo me voy a devolver corriendo, porque mi primer pensamiento fue, ay, fulano de tal. Y yo me voy a devolver corriendo. Y mi abuela me agarró. Y mis tíos, que yo era, yo no los soportaba, me agarraron. No, no, vaya, no, vaya. Y no me dejaron mover. Y desde ahí yo me asomaba. Y toda la cuadra estaba rodeada de gente que lo había venido a buscar al amigo mío. Habían rodeado dos cuadras de perímetro para poder acabar con él. Y lo acabaron ahí. Sí, la balacera duró como una media hora más o menos. Una media hora. Cuando yo llegué allá, habían varios heridos y estaba el amigo mío muerto ahí. Le pegaron más de 100 balazos para poder matarlo. Entonces, yo lo cuento ahora porque me doy cuenta que ese día Dios me movió para que no me matara. Qué tremendo ver cómo algo en común en ellos y por eso los juntamos. Que a pesar de que ellos, verdad, no son nada, no se conocían previamente, somos miembros de Casa de Dios para las naciones, para la gloria del Señor. Pero hay un buen denominador y es la gracia de Dios desde un principio en sus vidas. Podemos verlo de una manera sobrenatural. Yo creo que tú te estás identificando, que tu vida te estás dando cuenta, que en tu niñez te pasaron cosas, pero que la gracia de Dios te mantuvo. Y como leí en Jeremías 1.15, desde antes has sido marcado por Dios. Y Carlita, en ese momento de estar encerrada, de estar con ese odio, con esa mala información de que nadie la quería, de que todo mundo la había dejado, ese odio siguió creciendo y se endureció su corazón. Porque ver tanta injusticia, tanta maldad, mi hermano hablaba de esas personas, los duros, los fuertes. A ella le tocó, aparentemente, a ella le tocó estar con uno de ellos, duro, fuerte. Hablaba de vacas de dinero, a ella le tocó contabilizar ese dinero. Es tremendo lo que esta mujer y este hombre vivieron en sus diferentes etapas. Lo más difícil empieza cuando estás endurecido tú de tu corazón. ¿Cómo entra Dios si tú no le das esa entrada? Pero Carla, empiezas a ver cosas tremendas y aún ahí mencionas que la gracia de Dios también estuvo contigo y no te permitió, no te tocaron, no te permitieron, no te permitió Dios que te pasara nada. Igual que mi hermano, se estuvieron a punto de matarlo varias veces y la gracia de Dios estuvo con él a grado de que ni una vez, en tanta balancera, ni una vez lo hirieron siquiera. ¿Cómo vives ya para finalizar esa etapa? O sea, ¿cómo vives esos momentos tan duros? ¿Tus sueños se acabaron? ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a ser de ti? Margarita, cuando yo estoy ahí, me doy cuenta de que yo no puedo con mi propia fuerza. Me doy cuenta de que eso se está poniendo cada vez más peor. En una ocasión, la gente de ahí manda gente a la casa de mi mamá. Ellos conocieron a mi mamá, conocieron a mi papá, conocieron a mis hermanos, conocieron la casa de donde yo vivía. Entonces, como a mí me tocaba contabilizar el dinero que llegaba y que entraba ahí, yo manejaba mucho dinero en dólares, en pesos de ahí. Entonces, ellos siempre me estaban como amenazando. Nosotros, el que roba no la paga, el que roba no se queda así. ¿Quién la iba a robar? Y luego me doy cuenta de que una persona llegaron a la casa de mi mamá. Y mi mamá me dice, hija, pero aquí vinieron parte de los que trabajan ahí donde usted está, muy amables. Y yo, ¿en serio? Pero, ma, ¿cómo? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué pasa? No, mi hija, muy amables, muy acá. A los días me doy cuenta que la gente que llegaron fueron asesinadas porque le hicieron un maltrance al jefe donde yo estaba. Entonces, yo me doy cuenta y digo, Dios mío, esto no es un juego. La gente con la que yo estoy no es un juego. Entonces, yo empiezo a sentir, Margarita, como más presión. Como decir, guau, esta gente estuvo en mi casa, estuvo con mi mamá, estuvo con mi papá. Señor, ¿yo qué hago? Y como que yo empiezo a sentir más la presión de decir, no puedo ni escaparme, no puedo ni hacer nada, no puedo hacer nada porque no puedo. Pero, ellos me amenazan a mí, aunque yo me escape, ellos tienen muy bien a mi familia. Entonces, dije, y eso mi familia no lo entendía. Y aún así, yo tenía que tragarme los comentarios que decían, es mentira, ella es que no se quiere venir. Dios. La otra opción que yo puedo hacer, yo ya no puedo más. Porque la situación empieza a tornarse mucho más difícil. A mí empiezan a llegarme ofertas mucho más, como más atrevidas. Como oferta de yo meterme más al narcotráfico. Como oferta de yo meterme a los nightclub. A bailar, a solamente es un baile, no vas a vender tu cuerpo, así vas a ganar más dinero para poderte ir, así vas a poder hacer esto. Llega la oferta del jefe de decirme, si quieres puedes casarte con mi sobrino, yo te pongo casa, yo te doy todo. Yo mando a traer a tu hermano, yo mando a traer a tu mamá, tú vas a poder ir a visitarla si tú quieres. O sea, empieza a tornarse propuestas que yo empiezo a decir, suena bien, porque para estar en esta situación suena bien. Pero la gracia de Dios siempre llega ahí. Había una persona ahí que Dios siempre la ponía para decirme, ni se te ocurra hacer eso, ni se te ocurra entrar en eso, ni se te ocurra caer en esa propuesta. Porque la que entra ahí nunca sale, y no sale. Así que no se te ocurra. Ellos son así, pero no se te ocurra meterte ahí. Entonces como que Dios siempre estaba direccionándome, como en medio de la situación Dios estaba guardándome, Dios estaba aconsejándome. Dios me estaba envolviendo, y aún en ese momento yo no lo entendía. Aunque en ese momento yo decía, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué yo hice esto? Porque a mí, muchas preguntas, mucho enojo, mucho resentimiento. Pero llega el momento, Margarita, en la que yo definitivamente no tuve otra opción más que rendirme a Dios. Y esa parte está preciosa. ¿Por qué? Ella conocía de Dios gracias a su mami. Conocías de Dios gracias a tu mamá. Y tú un día le hiciste a tu mamá una pregunta tan bonita, y la respuesta te siguió toda tu vida. Cuando tú estabas chiquita le hiciste a tu mamá una pregunta, y te siguió esa respuesta en un día que la usaste, y Dios hizo algo maravilloso contigo. Cuéntame. Sí, porque desde chiquita yo me acuerdo que mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Y a mí me encantaba. Desde niña yo fui marcada por Dios, Margarita. Sí, amén. Desde niña. A mí me encantaba ir a la iglesia. Yo era la número uno en la escuela dominical. Decían, vamos a traer un premio, un dulce, y como no tenía nuestro papá para comprarnos un dulce, yo me aprendía el versículo que la maestra de escuela dominical decía. Y yo era la primera que me lo decía y yo me ganaba los dulces. Entonces, eso marcó mi vida. Yo me sabía mucho versículos porque en cada domingo yo estaba ahí para ganarme ese dulce, pero aprendiéndome el versículo. Entonces, Dios marcó mi vida desde niña. Y en una ocasión, cuando yo visité a mi mamá, me acuerdo que estábamos en una hamaca afuera mirando las estrellas. Y a mí se me ocurre, yo tenía como unos 10, 11 años, de preguntarle a mi mamá, Má, ¿tú crees que verdaderamente Dios exista? ¿Tú crees que Dios nos mira, que Dios nos escucha, que Dios está en el cielo, como dices tú? O que Dios verdaderamente está, mami. Y el cielo estaba tan lleno de estrellas, Margarita, esa noche que yo le dije a mi mamá eso. Entonces, me acuerdo que la respuesta de mi mamá no fue, sí, la Biblia dice que Dios existe, que Dios es esto. No, la respuesta de mi mamá fue tan simple que ella solamente me dijo, mija, cuando usted sienta que no pueda creer más, que usted ya no crea más, que sienta la duda de si Dios existe o no, me dice, solamente mire el cielo. De donde usted esté, mire el cielo. Y ella me dijo, el cielo no es creación del hombre. ¡Wow! Mire y contemple el cielo y dese cuenta que el cielo, manos humanas no la crearon. ¡Dios mío! Entonces, eso a mí marcó mi vida. Y en una ocasión, Margarita, cuando no había nadie en esa casa, cuando estaba la casa sola, me veo frente a un altar de la Santa Muerte, y a mí me decían, si tú le adoras, yo te dejo ir. Porque yo estuve nueve meses ahí, y ellos me molestaban, y me decían, ¿por qué tú no le ofrendas? Yo decía, no. Mi mamá decía que solamente a Dios se le adora. ¡Wow! Y eso me marcó, porque mi mamá me lo decía. Y ellos me decían, si tú le prendes una vela, o le pones tequila, o le pones frutas, yo te doy el paso y te vas. Y yo, no. Sigo trabajando. Y eso fue algo que nunca lo hice. Y yo preferí decir, sigo trabajando, pero no le pongo ofrenda. ¡Wow! Porque eso no. Porque aparte de que me daba miedo, más bien ver el altar de la Santa Muerte, me daba miedo. Entonces yo dije, no, yo a eso no. Entonces un día, cuando no hay nadie, yo me veo frente a eso. Y estábamos en la sala, y a mí me dio miedo. Y corrí, porque estábamos solos, corrí, me encerré en el cuarto. Yo dije, no, para estar allá con la Santa Muerte, mejor me vengo y estoy sola. Entonces me acuerdo que ese día yo lloré. Y lloré, y lloré, y lloré como jamás había yo llorado en mi vida. Y cuando yo lloré, Margarita, me senté, me acosté en la cama. Y no da la casualidad, porque ahora entiendo que Dios tiene un propósito. Cuando yo me acuesto en la cama, frente a mí hay una ventana. Y era de noche, y yo veo el cielo lleno de estrellas, y veo la luna. Y inmediatamente me acuerdo de la pregunta que yo le hice a mamá. Y yo dije, wow, Dios está ahí. Y me acuerdo que yo me levanté de la cama, agarré los barrotes de la ventana, y llorándole, clamé a Dios y le dije, si es verdad que tú existes. Y si es verdad lo que mi mamá me dice, que tu trono está en el cielo, que tú creaste el cielo, que tú creaste la tierra, y que tú estás mirándome desde el cielo, yo le dije, sácame de aquí. Yo le hago esto a Dios, y le digo, si de verdad, de verdad tú existes, sácame. Le dije, yo ya no puedo más. Y le dije, yo ya no sé lo que yo voy a hacer si tú no me sacas de aquí. Yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más. Y yo le dije, me rindo, definitivamente entiendo que yo no puedo, que no hay nada que yo pueda hacer. Y le dije, pero si tú existes, sácame, sácame. Y yo me acuerdo que por primera vez, Margarita, yo sentí la paz de Dios. Sin yo entender quién era el Espíritu Santo, esa noche yo lo sentí. Porque yo le dije a Dios, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, yo te voy a entregar mi vida. A donde yo llegue, mi vida va a ser para tu servicio. A lo que tú me pongas, yo voy a servirte a donde tú me lleves, yo voy a servirte. ¿Ya no te importaba venir a Estados Unidos? No. Ni regresarte a Honduras, era donde Dios te dijera. No, a donde Dios me dijera. Pero yo le dije a Dios, pero de preferencia llévame a Honduras. Porque yo no quería venir a Estados Unidos, no quería estar acá. Y yo le dije, no quiero ir a Estados Unidos. Mis sueños se acabaron, llévame a mi casa. Quiero abrazar a mamá, quiero abrazar a papá, quiero estar en casa, en familia, sentirme allá. Pero al final le dije, pero no hagas lo que yo quiera, sino que sácame a lo que tú quieras y a donde tú quieras. Qué bonito es rendirse a Dios, porque definitivamente estamos en sus manos y Él sabe desde un principio lo que es bueno y mejor para nosotros. ¿Cómo llega en la vida de mi hermano también ese momento, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta gracia de parte de Dios a lo largo de su vida, en el mundo, en las drogas, en todo ese mundo tan tremendo, tan peligroso, siempre su vida pendiendo de un hilo? ¿Cómo llega también ese momento donde Dios ya decide tomarlo en sus manos? Definitivamente. Realmente la gracia de Dios, cuando Dios lo ha marcado a uno, ahora uno lo entiende. Antes de llegar a ese punto, quiero contarle un pequeño testimonio, porque me da vuelta en la cabeza, después de que alguien vaya a pasar la misma situación, o la esté pasando. Uno de esos días ya, ya yo no, ya yo tenía, era una línea de vender droga. Me había asociado con una mujer de allá, en Colombia, entonces ella recibía la droga, teníamos los vendedores y yo era el encargado de cobrar. ¿Cuál? El encargado de cobrar y yo recibía mi parte por eso. Entonces siempre que hacíamos todo, nosotros teníamos un hotel donde íbamos y nos cerrábamos a pasar la noche después o cuando nos iba bien a celebrar y a tomar y a drogarlo. Pero el hotel parecía una cárcel, era lleno de barrotes, era difícil que saliera de ahí. Y esa noche tomamos con la mujer, habían unos muchachos que eran carniceros, porque eso era en una galería que nosotros teníamos, el centro de operaciones, y estos carniceros siempre eran tres, siempre que salían eran amigos de la mujer con la que yo trabajaba y siempre venían allí a tomar con ella, les gustaba mucho meter cocaína, a mí no me gustaba mucho. Yo más que todo era mucha marihuana la que yo fumaba, era lo que más a mí me gustaba. Entonces, cuando ya estamos ahí toda la noche, pero yo siempre fui como muy solo, y siempre me rondaba ese pensamiento, ¿qué estará pensando Dios de mí? Yo miraba al cielo y decía, Señor, había como un temor en mí, antes de hacer las cosas y después, que la hacía, me venía ese pensamiento. ¿Qué dirá Dios de mí? Guau, qué tremendo. Y en medio de la loquera que yo estaba, ese era el pensamiento que me rondaba. Y yo estoy yo a un lado apartado cuando yo empiezo a escuchar voces, pero lo volcó a mirar a ellos y ellos están callados. Pero yo escuché clarito, ahí hay que cogerlo ahora, vamos a picarlo, vamos a picarlo, vamos a matarlo, porque se cree mucho, se cree intocable, vamos con los cuchillos de carnicería, vamos a matarlo, luego lo picamos, lo echamos en bolsa y lo desaparecemos. Yo lo escuché claramente y se apoderó un mío de mí, yo sabía que me iban a matar. Y yo lo volteé a mirar y ellos me miraban y nomás me levantaban la mano ahí, pero ellos no habían abierto la boca, no sé en qué momento lo dijeron. Cuando yo me paré y dije, necesito ir al baño, y me dijeron a mí que se paró uno, y yo dije, no, 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 todavía no voy al baño. Yo dije, no, no, yo voy al baño, me voy a aportar rápido y yo me metí en el baño. Y él salió detrás de mí, ok, aquí lo espero, que no sé qué, que parcero, que yo no sé qué. Pero a mí el corazón se me empezó a salir, yo sabía que me iban a matar. Yo sabía que me iban a matar. ¿Escuchó sus pensamientos? Yo escuché los pensamientos de ellos. Escuché lo que iban a hacer. O parece que ellos ya lo habían dicho, ya lo habían planeado desde antes. Y Dios, ahora yo entiendo que fue Dios que me permitió escuchar lo que iba a pasar. Dios mío, qué tremendo. Y cuando yo estoy en ese baño, digo, ¿por dónde le voy a salir? Si en el baño solo había un huequito así, con unos barrotes. Eran un segundo piso. Yo dije, bueno, voy a coger la tapa del sanitario y como eso es de porcelana, con eso le doy, con eso me defiendo. Tampoco porque le ponen un hierro alrededor para que la gente no se la lleve. Y yo solo me volví y dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ya eran como las cinco y media, seis de la mañana. A esa hora ya nadie va ahí, ya todo eso está rentado, todo eso está lleno. Para abrir la puerta de eso son como unas cinco cerraduras que hay que abrir el que va a abrir la puerta. Y yo estaba allí y me decía, él me decía, ey, vamos, vamos, que necesitamos hablar contigo algo, ven. Vamos, vamos, que necesitamos otro negocio, vamos a hacer esto, lo otro. Y yo decía, ya voy, ya voy, me siento maluco. Maluco es malo. Cuando de repente yo oigo el timbre de la puerta, alguien llega y yo empiezo a contar uno, dos, cuando sonó el quinto, yo abrí la puerta duro y empujé al que estaba ahí, estaba con el cuchillo camisariado fuera y yo salí corriendo y en el momento que yo voy saliendo, ya era una pareja de amigos del dueño ahí y estaba entrando y yo salí y ¡pum! Cerré la puerta detrás de mí. Entonces, para volver a abrirla, tenían que hacer otra vez, uno, dos, otra vez el proceso, se demora unos minutos. Yo me bajé las gradas y decía, ey, ¿por qué te vas? Me gritaban desde la ventana. Ven, no te vayas. Desde ahí yo me fui, y me fui, y me fui, me fui, me fui, y ahí no regresé más para allá, porque sabía que me iban a matar. Después de eso, bueno, mi vida siguió, me metí en muchos problemas, me tocó que irme de la ciudad un tiempo, luego volví, ya me estaban buscando para matarme, porque realmente en ese mundo no hay nada. No, no hay nada bueno. Toda mi generación murieron. Todos mis amigos murieron. Entre los 10 y los 20 años todos fueron asesinados. Dios mío. Porque todos querían lo mismo. En ese tiempo era tener dinero, un revólver, y ser el patrón. Y el más malo, supuestamente, era el que mandaba. Todos murieron. Y llego, y los papeles, mi mamá se había venido para acá hace muchos años, ya vivía muchos años acá, y de repente, me llaman de la casa y me dicen, hey, te llegó la cita para la embajada americana. Después de como 10, 15 años que mi mamá ya estaba aquí, a mi hermano, el menor, cuando mi mamá lo metió, al año, él se vino. Y a mí se demoró todo eso. Y luego yo pregunté a ella, pero ¿por qué se demoró tanto? Y me dijeron que ellos la habían mandado tres veces y tres veces la habían rechazado de la casa. Yo no sé si alguien la devolvió, no sé si era un plan de Dios, que Dios así lo quería que yo pasara por todo eso, pero hace años yo tenía que haber llegado a este país. Muchos años atrás. Llego al consulado a presentar los exámenes, fue otro milagro y otra gracia de Dios, porque mi cuerpo estaba lleno de drogas y usted necesitaba en ese tiempo, tenía que presentar un examen para poder tener, salir limpio, porque no lo dejaban salir. Tenía que usar este reto, tenía que presentar todos los documentos y prácticamente yo no calificaba. Llega el día del examen, pero yo, la noche anterior, yo llego al hotel, dejo todo y me salgo y me voy para la calle del Cantucho y del Bronx, la que está en la televisión, y me voy para allá. Y allá me encuentro amigos, allá me pongo a jugar con ellos y terminé drogándome otra vez. Luego me devuelvo, voy a la cita del examen y comienza a decir, señor, por favor, que me salga limpio, que me salga limpio. Siempre yo le pedía a Dios, aunque sabía que estaba haciendo lo malo, yo sabía dentro de mí que lo único que me podía ayudar era él. De pequeño me llevaron a la iglesia católica, pero no le contaba ninguna gracia. Y siempre yo le preguntaba al cura, ¿por qué tiene a Cristo ahí crucificado? Pero yo no sabía por qué le decía la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen ahí con esa sangre? ¿Qué feo es? Le decía yo. Y él quería que yo estuviera en la iglesia, quería que yo era monarista, pero nunca me llamó la atención. Me parecía aburrido, no me gustaba y siempre terminaba yéndome. Pero bueno, eso es otro cuento. Cuando llego y al examen, entonces yo hace unos exámenes, enviando resultados, me toca esperar un día y al siguiente día voy a la cita. cuando llego yo a la cita otra vez con el consulado y cuando yo voy a pasar, entonces me dice, mire, todo salió bien, sus exámenes salieron bien. Y yo me quedé, ¿qué, qué? Y se sabe de salir donde él. Pero el problema es que necesita otro afidelis. Porque como venía mi hermano el mayor y venía la hija de él y venía la hija mía, Allison, que estaba, tenía un añito en ese tiempo, entonces necesitaba otro afidelis. Pero eso lo solucionaron. Pero a mí lo que me impactó fue que cuando me mostraron los resultados del examen, la sangre salió totalmente limpia. Dios mío. Cero drogas, cero alcohol, cero todo. ¿Qué es lo que? Cero todo. Espíritu de Dios. Entonces ahí yo me di cuenta, wow, realmente Dios tiene un propósito. Ya yo me vine, llegué aquí, estuve un mes como así se tranquilo. Dice, bueno, yo dije, bueno, voy a aprovechar esto para cambiar porque venía asustada a Colombia porque era mucha gente la que me estaba buscando. Dejé a mi esposa embarazada de Kimberly. Entonces la mandé para otro lugar para que se escondiera y que se quedara ahí mientras que todo se calmaba. Y llego a este país, me quedo aquí un mes, pero al mes conozco otras personas de las veces de Colombia y resulta que estaban metidos también en lo mismo, narcotráfico, tenían casas de cita. Entonces yo no quería ir, me invitó a la primera, yo no fui, la segunda vez llegaron otra vez, venga que le tenemos un regalo. y como yo estaba tan atado a la marihuana, esa era la mayor atada mía. Yo sí consumí cocaína muchas veces. Pero no, consumí otro, pero la marihuana era como yo, como un adicto al cigarrillo. Yo terminaba uno, lo apagaba y prendía el otro. Todo el tiempo yo pongo marihuana. Por eso para mí fue impresionante cuando los exámenes salieron limpios, porque no, eso era imposible, imposible desde el punto que lo vea. Cuando llegan ellos y levantan la cabuela y me dicen, vamos, tenga un regalo y me dan una chuspa. Y era un media libre de marihuana colombiana recién traía. Y yo, bueno, vamos, yo los voy a acompañar. Y ahí yo me empecé a enredar con ellos, empecé a salir, empecé a acompañarlos. No quería meterme en negocios, pero como ya sabían de a dónde venía, con quién andaba, ellos solo querían una figura para poder manipular a la gente que estaba empezando aquí. ¿Me entiende? Porque eso se mueve por manipulación y todo eso. Sí. Y entonces llega un tiempo de que yo empiezo, conozco un colombiano y me dice, vente a trabajar conmigo y nos caímos bien y todo. Y me dice, y comienzo a trabajar con él. Y yo comienzo exactamente mejor el día que empecé porque fue el día donde pasó lo de las Torres Gemelas. Oh, el maravilloso. Ese día, me acuerdo que yo empecé en la mañana y empecé a trabajar con él y yo aprendí muy rápido, tan rápido que él empezó pagándome 6.50 a la hora y a la semana me estaba pagando a 11 dólares la hora. Y al mes yo ya estaba manejándole las casas, ya me las daba para pintar y era el área de misión. Y ya yo andaba manejando el grupo y yo cogía mucho dinero, mucho dinero el fin de semana, cogía 3.000, 4.000 dólares de ganancia. Pero así como nos cogía, mandaba algo para Colombia, así se iba. Así se iba en droga, me iba para las discotecas, una vida completamente desordenada. Otra vez yo vi que ella iba camino. Y en medio de todo eso empezó a rondar un pensamiento que decía necesito un cambio. en mi mente era necesito un cambio. Se tornó tan fuerte que iba con los muchachos a la hora del loncho o recogía en la mañana a los muchachos y yo iba ahí con ellos manejando y fumando y de repente la boca se me abriaba sola y decía necesito un cambio. Entonces ellos se comenzaban a decirme que yo estaba loco. Ojo, tiene que dejar de fumar, ya se está volviendo loco, ya se le está poniendo el caspero decían ellos así, te estás volviendo loco. Y yo estaba trabajando y yo no podía dejar de repetir eso. pero una semana entera necesito un cambio. No hablaba con nadie necesito un cambio. Necesito un cambio. Necesito un cambio. Y me acuerdo que mi hermano me regaló un CD mi hermano era hace muchos años cristiano el que es ahora pastor y yo tengo una computadora en el cuarto donde vivo entonces yo la ponía toda la noche a la luz de la computadora y yo tenía ahí merengue, bachata, reggaetón, salsa y yo la ponía a sonar me gustaba venir con la música prendida. Y en eso cuando él me regala ese día después de esos siete días ese CD yo lo pongo ahí en esa computadora y bajo la música y se revuelve con la S entonces sonaba una bachata una salsa merengue y pasen la tormenta y sonaba una bachata o merengue y Jesús mi fiel amigo eran las únicas dos canciones del CD que sonaba las otras no sonaba ninguna solo esa porque yo me sentía como con tanto desespero y me acuerdo que esa noche yo me acuesto a dormir y cuando estoy durmiendo esto es real lo que le voy a decir yo me acuerdo que estaba y de repente yo me despierto veo todo el cuarto pero tengo los ojos cerrados y no me puedo mover y veo dos sombras a la orilla de la cama inmensas que pasaban el techo y todo y yo comencé a decir ¿quiénes son ustedes? y estaba sonando una bachata y una salsa ¿qué hacen? suélteme y yo empecé a desesperarme pero me salté algo antes antes de dormir yo me acuerdo que yo me arrodillé al pie de la cama y yo le dije cometimos la bendición que todo el mundo hace lo que hizo Carla le dije me acuerdo que levanté la mano y le dije si tú existes como dice mi hermano si tú existes como yo he visto tu gracia todo ese tiempo y le dije si tú me cambias porque era imposible yo había intentado dejar algo ahí yo no pude no pude la dejó uno, dos días una semana y después volvía más fuerte no podía si tú me cambias yo te voy a servir para siempre te voy a entregar mi vida y voy a hacer lo que tú me pidas si tú me cambias esa noche después de que yo me acosté era como la cuando después que yo vi la hora que pasó todo era como las 3 de la mañana esas dos sombras se paraban y yo estaba bien asustado porque yo decía ¿qué es esto? si yo estoy dormido ¿por qué yo estoy viendo todo mi cuarto? ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos encapuchados? le decía yo y tan altos ¿y por qué pasan el techo? ¿quiénes son? y yo empecé a gritar y estaba sonando una bachata cuando de repente empezó a sonar Jesús mi fiel amigo y cuando empezó a sonar eso yo empecé a llorar y pum ellos me soltaron Dios mío ya me levanto yo en la mañana y yo estaba como ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué fue lo que pasó? entonces yo quería llamar a mi hermano y yo decía no, si lo llamo voy a empezar a predicarme y era lo que menos yo quería ¿entiendes? estaba en esa pelea entonces era 3 de julio del 2006 me acuerdo bien claro tenía que ir a hacer una casa y mi hermano me lleva a un hermano que se llama Agel y me dice que le dé trabajo me lo lleva el día antes me lo lleva el 2 de julio y me dice dale trabajo que él necesita entonces yo ya sabía que lo conocían como el Aleluya porque le predicaba hasta las piedras no se callaba mantenía hablando de Cristo por todas partes yo mismo lo veía en la calle a mí mismo en un trabajo que habíamos hecho mucho antes manejamos como 40 minutos y los 40 minutos yo me tenía que ir aguantando a él hablando de Cristo y me acuerdo cuando lo vi yo le dije lo único que le voy a pedir es que no me hable de su Jesús no me vaya a predicar pero yo le empecé a maltratar entonces dije seguro usted me va a hablar de Jesús me va a empezar a predicar entonces ese día yo dije yo me voy a deshacer de este mal al fin y al cabo yo lo puedo hacer y ya sé cómo hacerlo todavía un rodillo larguísimo muy pesado que se usa en la pintura para los tachados pintar la parte de arriba entonces yo lo escondí porque la casa era muy grande y se pasaba como un pasadillo y yo lo escondí y yo le dije cuando él se proba y lo mando adelante y pase por ahí le voy a dar con eso en la cabeza y lo mato ay Dios mío y digo que se le cayó de allá arriba Dios mío ese era mi pensamiento cuando llega ahí y cuando voy y ya lo voy a coger y voy a buscar el rodillo el rodillo se desapareció entonces yo me enojé cuando le dije ¿qué hizo el rodillo? lo escondió ¿verdad? se dio cuenta que lo iba a matar y lo escondió ¿verdad? yo ¿cómo hace que me ibas a matar? se me empezó a decir y yo empecé enojado yo porque yo era era muy grosero muy mal hablado muy enojado a mí usted no me podía mirar o no me podía mirar de la calle porque yo mismo ¿qué quiere? se le iba encima tenía un apodo que significaba pelea y mantenía peleando todo el tiempo entonces pasó así ese día y de repeso me tocó llevarlo a la casa entonces yo lo hice a subir le cerré todos los vidrios y saqué un barretto grandísimo que tenía en la cabela y lo prendí le echaba todo el humo y a ver si se entraba y él ahí ¡ah! la presencia del Señor y yo no bajadísimo porque él iba adorando a Dios y no le hacía nada de efecto y yo decía pero este tipo ¿cómo no le hace efecto? si le estoy echando el humo el carro estaba lleno de humo y así pasó ese día al siguiente día yo le dije ok era 3 de julio y habían emitido una alerta de calor para Kansas City iba a estar creo que fue el único día que estuvo como a 110 aquí ¡guau! en muchos años no se podía trabajar afuera y yo le llamo a él él lo ve y me dijo no pero es que si no va no regrese le dije mira me lo voy a quitar y le digo no yo voy allá le llego llegamos a las 9 de la mañana lo hice subir al último techo que él me decía mira estoy pisando el rubio y se está hundiendo se está derritiendo porque está caliente y yo le dije termine o si no vaya si no regrese y yo me senté en la sombra debajo de un balde con una cerveza fría ahí a mirarlo todo lo estaba haciendo yo de maldad claro pero todo era un propósito de Dios cuando él me dijo y le dije ¿sabes qué? te voy a hablar sobre el hijo pródigo porque el Espíritu Santo me dijo que te predicara porque huyera tu vida ¡ay Dios mío! y dije ¡ah! le dije ¡hable loco! le decía yo le gritaba tomando una cerveza y él me comenzó a hablar que el hijo pródigo me dijo la parábola los dedos me predicó como unos 45 a una hora él en el sol allá arriba en ese sol con la brocha sudando y predicando y de repente se voltea y me dice y hoy puede ser tu última oportunidad cuando él me dijo eso literalmente yo le vi los ojos como de fuego y yo sentí que algo atravesó mi corazón ¡guau! y yo me paré desesperado y lo empecé a gritar y a maltratarlo pero para que se bajara de allá y yo comencé a uno usted me tiene que llevar a la iglesia y si no me lleva me voy a matar tiene que llevarme a la iglesia tiene que llevarme pero un desespero un desespero y como cuando un sadito de la droga que se la quita que le dan para que la deje me tiene que llevar y él mismo me dijo ¿pero qué le pasa? está bien yo lo llevo tranquilo y nos fuimos a la casa me metí por la parte del mismo para que no me viera mi familia me bañé rápido no le vaya a decir nada vámonos llegamos a la iglesia y la iglesia estaba cerrada y cuando la iglesia está cerrada me enojé otra vez y comencé a decirle y ahora la iglesia está cerrada yo necesito convertirme hoy ¿no entiende eso? tiene que ser hoy no puede ser mañana yo mismo el desespero bueno pensaba que era yo mismo cuando me dicen tranquilo yo lo voy a llevar aquí cerca donde un hermano y bajamos dos calles y arribamos a la casa de un hermano y cuando vamos subiendo a mi el corazón se me empezó a acelerar y él vivía en la última planta en el tercer piso y cuando él abrió la puerta del cuarto a mi corazón literalmente se me detuvo cuando yo vi a este hombre yo lo vi como el rostro de un ángel como dice que vieron como vieron a Esteban así literalmente yo lo vi y yo lo miraba y yo no le podía quitar la mirada encima me quedé sin hablar no podía hablar yo sentí literalmente puede ser que la gente diga que es una exageración pero no así fue el corazón se me paró por completo no habían latidos no había nada cuando él me cogió la mano me dijo venga pase me dijo usted que quiere y yo no me movía en la cabeza y le dijo usted quiere a Cristo ¿verdad? y yo le moví la cabeza rápido y me dijo ok vamos a hablar por usted entonces lleva y me pone detrás de un aire acondicionado grandísimo de esos industriales y estaba bien frío y entonces yo no podía hablar pero si podía enojarme por eso pensaba ¿y este por qué me puso ahora aquí? y ese aire tan frío aquí me voy a enfermar decía yo y me dijo levante la mano y cierre los ojos y ellos empezaron a hablar y empezaron a hablar y yo decía ay creo que se va a acabar esto decía yo dentro de mí pero no podía hablar cuando yo siento que me agarraron la mano aquí y me agarraron la mano acá y dije ¿y ahora esto? ¿por qué me agarran? y siento un fuego que empieza desde la cabeza y me recorre todo el cuerpo y ahora le cambiaron de frío a caliente estos y abro los ojos yo para mirar para decirle reclamarle cuando abro los ojos y veo resulta que yo salí en el otro lado del cuarto arrollado y no había nadie entonces yo lo cerré de mí y dije ¿y esto qué es? comenzé a pensar y ahí comencé a llorar y comencé a llorar y comencé a llorar comencé a llorar como una hora estuve llorando pero alguien agarró mis manos y cuando ya terminé de llorar cuando él me dice mire hoy el señor lo liberó le sacó el espíritu de la tradición por la madre había una bola como una pelota así de moco se hizo una bola así en el piso y yo me sentía alivianitico y en paz y ahí fue él me decía ¿cómo se siente? yo no podía sino llorar yo no podía hablar no podía hablar sin duda alguna una transformación sobrenatural no solamente de mi hermano Julio sino de Carlita porque a partir de ese día a los dos días Carlita fue liberada ¿sí? por el mismo jefe le dijo te vas y te vas a Estados Unidos porque tú tienes que llegar allá Carlita llegó a Estados Unidos y le ha cumplido la promesa que le dijo a Dios que a donde la mandara ella le iba a servir está en Casa de Dios para las Naciones como staff de Radio Aliento está como consolidadora en el grupo de casita de consolidación y también como la intercesora o una de las intercesoras de la casa mi hermano Julio también es intercesor y consolidador de Casa de Dios para las Naciones sirviendo a ese Dios maravilloso que desde que los formó en el vientre de su madre los marcó para este tiempo un tiempo donde las manos del alfarero siguen ahí moldeándolos a cada uno de ellos y estoy segura que también tú que estás viendo este testimonio poderoso te has dado cuenta que este alfarero precioso sigue moldeando tu vida y que en ninguna parte vas a encontrar mayor satisfacción que bajo sus pies y a su servidor te has dado cuenta Gracias.